Muy bien, pues estamos aquí con Resurrección Hernández, que es jefa de la Unidad de Innovación Social de la Noria, de la Diputación Provincial de Málaga. Vamos a hacerle unas preguntas, porque tiene también una ponencia en el evento de Tecnosocial aquí en 2024, en la Diputación, y queríamos preguntarle cómo se fomenta la innovación social desde la Noria. Bueno, es bastante amplia la pregunta. La Noria surgió en el 2013, ya hace ya 10 años. Lo que trabajamos es que las entidades sociales, que es, digamos, hacia donde nos dirigimos, nuestro objetivo es que incorporen la metodología de innovación social en la búsqueda de nuevos retos y de nuevas formas para abordarlos. En esto tenemos la colaboración de la Fundación Caixa, que nos apoya en lo que es la propia convocatoria, que da luz a los distintos proyectos que se desarrollan. Este año hemos impulsado una nueva convocatoria, que es Innovación Social Tecnológica Digital, porque entendíamos que lo tecnológico y lo digital tienen que incorporarse en la resolución de los retos que nos planteamos y que se plantean las entidades sociales. Por otro lado, desde la Noria impulsamos el concepto y el emprendimiento social. El emprendimiento social aún no es lo suficientemente conocido. Son aquellas empresas, emprendedores, que se proponen dar solución desde el ámbito empresarial a un problema o reto. Creemos que el emprendimiento social es uno de los emprendimientos que se debe tener mayor reconocimiento, puesto que nos ayuda a las administraciones públicas y a la sociedad en general en alcanzar los beneficios que todos tenemos que lograr, que es el bienestar general. Muy bien. ¿Y cómo cree que las políticas gubernamentales pueden fomentar esta innovación social o cómo pueden ayudar a esos emprendedores sociales? Bueno, la innovación social, afortunadamente, ya se está incorporando en la agenda política y social de las instituciones públicas y privadas. La innovación lo que permite es buscar, como he dicho anteriormente, otra fórmula a la que ya venimos haciendo. Es decir, todos sabemos que si hacemos lo mismo y utilizamos los mismos recursos para lograr el objetivo, pues, lógicamente, el resultado será muy similar. Por eso, la introducción de nuevos elementos, como es acercar la innovación, para lograrlo. Y también queríamos preguntarle sobre la innovación rural. ¿Se innova en lo rural? ¿Hay diferencia entre lo que se hace en las ciudades respecto de lo que se hace en los pueblos? Bueno, nosotros, como sabéis, desde la Diputación de Málaga, fundamentalmente, nuestro ámbito de actuación en los municipios menor de 20.000 habitantes, aunque tenemos un ámbito provincial de los 103 municipios, trabajamos en el territorio con grandes proyectos estratégicos que ayuden a que los pueblos tengan una economía propia, una economía sostenible, utilizando, pues, los bienes que tienen en su entorno y, en ese sentido, desde la Noria, pero no solo desde la Noria, la propia Diputación, desde Medio Ambiente, desde Empleo, desde distintas delegaciones, desde Despoblación, que también es otra delegación que estamos trabajando. Lo que intentamos es que los proyectos que se desarrollen tengan esos elementos diferenciadores que generen innovación y, al mismo tiempo, pues, que, sin duda, generen nuevos proyectos. Muy bien, pues, muchísimas gracias, Resurrección. Y que vaya muy bien la jornada de hoy. Gracias.